Y bueno, cada vez es mayor la controversia en torno a los corridos verdes. Son temas que le cantan a la marihuana, que son tanto o más polémicos que los mismos narco corridos. El legado 7 es uno de sus mayores exponentes. Y nos acompaña Jessica Maldonado, que habló con sus integrantes sobre este polémico género. Adelante. María, actualmente la gira de Smoke Me Out está agotando taquilla, pero aquí no le cantan a los narcos. Aquí lo que rifa es cantar corridos verdes, cantarle al cannabis y esto es una locura. La cita fue en un dispensario donde se vende el cannabis medicinal. De todos los sabores y potencias inimaginables, legado 7 desde sus inicios celebran el efecto que les produce quemar cannabis. Uno de los temas del legado 7 de periódico Un Gallito, 28 millones de vistas. 28 millones de reproducciones en la versión en vivo y ese fue el último corte que tuvimos. Este movimiento surge en las cocheras o subterráneos angelinos donde se reúnen a fumar y a tocar corridos verdes. Un género mucho más controversial que los narco corridos. ¿Qué les dices tú, por ejemplo, a las mamás que se preocupan porque dicen, oye, mis hijos están escuchando corridos que hablan de marihuana? La verdad que no sé qué decirles porque de hecho me las encuentro en cada show que vamos. Van mamás llevándolos a sus hijos. Es alarmante cómo las multitudes están aceptando esta propuesta musical y para legado 7 este es un estilo de vida. A lo mejor van a ser una mala influencia, no voy a dejar a mis hijos que los escuchen. Pues la verdad no creo para nada que seamos una mala influencia porque para empezar es música. Nosotros no vendemos marihuana. Nosotros vendemos música y pues hay corridos y hay letras de no corridos que son mucho más peores. Y de hecho tengo gente que me manda mensajes en las redes sociales. Me dice, yo no fumo, pero escucho tus corridos y me siento marihuana. Recientemente en el Queen Mary de Long Beach, reventaron con más de 15 mil fanáticos que coreaban sus canciones. El éxito es tal que ya están agotadas las entradas en el mes de septiembre en Texas para después regresar aquí al Pico Riveras Porcherina. Soy Jessica Maldonado desde Los Ángeles, pero ahora regreso contigo al estudio. Bueno, la verdad que Jessica no venderá marihuana, pero venden el concepto y lo glorifican. Así que a favor o en contra de lo que ellos hagan o dejen de hacer, esa es la realidad. Ahora la defensa de Claudia Galván están apelando a la decisión del juez y solicitando un juicio, ya que alegan que los documentos se archivaron el 4 de septiembre a las 3.40.